Como canal de revistas, prepararemos un vídeo, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes vídeos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un vídeo una vez al mes. La dura reacción de Slator Koglu a los medios de Akun. Había un ambiente festivo en el equipo de la serie de televisión Cranberry Zerbeti, que fue invitado al Festival de Cine de Cannes, que recientemente fue noticia como una bomba. El equipo y Slator Koglu estaban muy contentos. Tras la declaración de Slator Koglu, las ofertas continuaron. El actor, que recibió numerosas ofertas de comerciales, películas y series de televisión del extranjero y del extranjero, las consideró todas como un motivo de agradecimiento, y se mostró muy feliz de recibir tanta atención. Akun Media Group, uno de los grupos mediáticos más importantes de nuestro país, es un canal que está en la agenda cada día por la importancia que concede tanto a sus empleados como a su negocio. Akun Ilkal presenta casi todos sus propios programas de televisión, y es apreciado por su interés personal tanto en sus empleados como en su trabajo. El grupo Akun Media cuenta con una plantilla sólida, y esta plantilla toma decisiones conjuntas en todo el trabajo realizado tras meses de trabajo. Se reúne con todos los guionistas, y firma el proyecto más valioso para ellos. Nunca piensan en el costo de esto y, al mismo tiempo, no vinculan a los artistas de sus películas, series de televisión y programas a obtener ganancias financieras con un solo trabajo, sino que les brindan diferentes ingresos brindándoles oportunidades laborales en cada etapa. De la televisión, siempre sabe cómo hacer feliz a la gente con obsequios, y diversas actividades para honrar a quienes trabajan con él en sus programas de competencia en el extranjero. En resumen, una vez que firmas con Akun Media Group, las personas de este sector siempre saben que te han reanimado financieramente. Esta vez, los medios acompusieron a Jalil Ibrahim Yehan Slahturkoglu en su radar y, como resultado de meses de trabajo, recientemente les hicieron una oferta para participar juntos. Por eso, los responsables de los medios dijeron que habían abierto sus billeteras y presionarían los medios. Compartimos esto con usted en nuestro canal, y le dijimos que lo mantendríamos informado sobre los desarrollos. El gerente de Slahturkoglu consideraría esta oferta y respondería en los próximos días, considerando su futura carrera. Según hemos oído, estas negociaciones continuaron durante mucho tiempo y, en primer lugar, dado que le hicieron una oferta a Slahturkoglu. Slahturkoglu declaró que se sentía honrada de su oferta y que, por supuesto, podía trabajar con ellos, pero solo ofreció una condición. Asumimos un papel junto con Jalil Ibrahim Yehan. Sí, como dijiste, pudimos transmitir esto a nuestra audiencia con una energía tan hermosa que recibimos tu agradecimiento. También estoy involucrado en mi serie en curso con un socio diferente y estamos haciendo un trabajo exitoso. Sin embargo, cuando dejé el directorio de confianza, este proceso fue muy agotador tanto para mí como para mi familia, y encontré dificultades que afectarían mi vida profesional. No quiero volver a intentar lo que ya se ha probado, no quiero experimentar lo que ya se ha experimentado. Me olvido de todo esto y me siento agradecido por mi trabajo, y por lo feliz y tranquila que puedo desempeñar mi trabajo en mi vida profesional. No quiero compartir mi éxito personal con los egos y caprichos de nadie. Rechazó cortésmente a Akun Media Group, diciendo que no me es posible aceptar una oferta en la que podamos ser socios de Jalil Ibrahim Yehan, pero que estaría encantado de trabajar con usted y su equipo con cualquier socio diferente. Como grupo de medios, dijeron que querían hacer una declaración sobre el monto de su oferta, pero Slatur Koglu ni siquiera nos permitió decir esta cifra. Pensamos que tal vez Slatur Koglu sería un abacar cálida cuando escuchamos la figura, pero cumplir su primera condición para participar en un proyecto de este tipo no atraería a la audiencia que pensábamos. Sin embargo, una vez más nos dimos cuenta de que es un actor respetado con ética y reglas profesionales y qué decisión tan acertada tomamos, esperamos tener la oportunidad de trabajar con él en otro proyecto. Él percibió tal oferta como un insulto, pero créanme, no podemos decirles lo avergonzados que nos sentimos cuando nos dijo esto de una manera ingenua y educada. Entendimos que es un actor joven y exitoso que es verdaderamente respetado. A pesar de su edad y experiencia, si hubiera otros jugadores, nos lo informaría por teléfono con frases concretas y estrictas. Lo tiraríamos a la basura porque era un proyecto que no teníamos. Cuando Slatur Koglu nos pidió una reunión, la miramos como si ya estuviera hecha y estábamos felices con nosotros mismos. El rechazo de nuestra oferta por parte de Slatur Koglu también nos sorprendió. No podemos tirar este proyecto por la gorda. Al contrario, nos dimos cuenta del éxito de la decisión de trabajar con Slatur Koglu y de que definitivamente querríamos trabajar con ella, aunque no fuera en un proyecto conjunto con Jalil y Brahim Yeihan. Los productores de Akun Media realizaron un comunicado de prensa y lo publicaron en el programa Magazine de su propio canal. Dijeron que una respuesta de rechazo en el título solo podía ser así de buena. Deben haber quedado impresionados por la personalidad y humanidad de Slatur Koglu. Una vez que lo conoces, te das cuenta de que todas las puertas se abrirán para él con su buen corazón a una edad tan joven, y que tiene miles de fans cuyos corazones laten con él para estar cerca de él, y que debes hacer un esfuerzo para mantener a esa persona en tu vida. Felicitamos a Slatur Koglu por estas cualidades, y pensamos que no tiene sentido que personas que no la aprecian, y no la valoran lleguen a algún lado aprovechándose de su popularidad, y que la carguen una y otra vez como a una joroba en su espalda. También vimos esto en ella. Me gustaría compartir este rasgo con ustedes. Slatur Koglu es una persona que nunca mira hacia atrás, no recupera en su vida lo que dejó atrás y, como dice el refrán turco, no la ame. Lo que ella escupe nos sorprendió que acogiera con agrado esta oferta. Incluso nos preguntamos si ella lo aceptaría, pero ahora podemos entender que Slatur Koglu no rechazó la oferta por su amabilidad. Hizo lo que tenía que hacer y no quería volver a enfadarse. Felicitamos a la hermosa Slatur Koglu, de ojos Esmeralda, quien, como una hermosa niña que no le faltó el respeto a las personas en su vida privada ni a su familia, tomó la decisión correcta considerando que su familia estaba muy triste. Nos gustaría decirle que queremos verla más alta y más brillante. Que siempre tengas éxito, niña hermosa. Comenta en nuestro canal. Una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!